Fue el más preocupado por el impacto ambiental que podría traer consigo para el río Maullín, y es que este cauce es uno de los principales atractivos turísticos para la comuna y por lo mismo la posibilidad de que los lixiviados del relleno sanitario de la laja lleguen a parar ahí era un peligro inminente. La aprobación del sistema ambiental chileno le dio cierta tranquilidad, pero no así en materia financiera, porque asegura el exalcalde Juan Cárcamo, la solución al problema de los desechos domiciliarios no puede significar una mochila que a la larga los municipios no puedan cargar. Cuando se aprueba ambientalmente el proyecto por todos los organismos que pasa, a mí me dieron la garantía de que el río Maullín no iba a ser dañado, pero a esta altura del tiempo, cuando el proyecto se ha demorado tanto en su concreción, obviamente que hay que volver a revisar, y el alcalde de Puerto Montt en eso tiene razón, o sea, él no puede llegar y someterse a una situación acordada anteriormente si no están todas las cartas sobre la mesa. Y yo dentro de esas cartas sobre la mesa, vuelvo a reiterar, sustentabilidad ambiental, sustentabilidad financiera y valor agregado a lo que tiene que tener el relleno sanitario, para que los municipios no estén endeudados o con déficit en los próximos 10 años. Con mirada crítica, el candidato al Consejo Regional de los Lagos lamentó que el proyecto no incorpore valor agregado. En ese contexto, yo coincidí plenamente con el ex intendente Juan Sebastián Montt y en el sentido de que había que revisar y profundizar, porque este proyecto viene hace de 15 años atrás, 10 años atrás, las tecnologías, la innovación ha ido evolucionando y por tanto hay que adecuarlo a los tiempos que tenemos. Eso yo creo que es importante decirlo. Hay gente que opina, hay gente que dice muchas cosas, pero que no se va al fondo del tema. Aquí no se trata de que Puerto Montt vaya o no vaya, aquí se trata de cuáles son, no cierto, de verdad, qué es lo que nosotros queremos lograr con un relleno sanitario. Ha faltado una mirada de planificación, sostiene Cárcamo, reiterando que es indispensable asegurar la protección a los recursos naturales, que eventualmente pudieran verse impactados cuando se inicie la construcción y posterior operación del relleno sanitario. Al menos recuerda el candidato a CORE, durante su gestión se aprobaron 75 millones de pesos para realizar una línea base sobre los elementos contaminantes que llegan al principal río de su comuna.